Se desplegó un fuerte operativo en el Ayuntamiento de Toluca para detener al alcalde Raimundo Carvajal. Elementos de la Fiscalía General de Justicia confirmaron que buscan al presidente municipal y al exsecretario de Movilidad. El cerco a la Alcaldía de Toluca se realizó con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de policías de investigación apoyados por vehículos blindados tipo RINO que acudieron a la casa del alcalde. Por su parte, autoridades de la Fiscalía Mexiquense informaron que estas acciones operativas en el Estado de México son para dar cumplimiento a una orden de aprehensión. Su exesposa, Viridiana Rodríguez, también expresidenta del DIF Toluca, denunció públicamente al alcalde Raimundo Martínez Carvajal por violencia física y sexual. Hablo desde el miedo, miedo que tal vez ya perdí, y desesperación, desesperación que intentan me invada a través de la intimidación, amenazas y el acoso violento. Viví 12 años de violencia física, emocional y sexual. Una pesadilla. Pero hoy vivo un infierno. Viridiana afirmó que teme por su vida, la de sus padres, hermanos y familiares, luego de constantes amenazas, agresiones apedradas y acoso que sufría por parte del alcalde y de policías de Toluca. Infierno que comenzó a arder el 12 de abril con la detención ilegal de mi padre. Detención que se hizo sin una orden de aprehensión ni de cateo, y que no ejecutó la Fiscalía, sino la policía corrupta del Ayuntamiento de Toluca. Sin orden de aprehensión y comandados por Iván Cepeda, director en ese momento del DIF, allanaron su oficina, lo golpearon y un comando de cerca de 40 policías, incluyendo al comandante Flores Serrano, lo sacaron a la fuerza, lo pasearon y tomaron fotos, fotos que ustedes ya vieron en las noticias. La expresidenta del DIF informó que ya denunció a Raimundo Martínez Carvajal por delitos como secuestro, violencia familiar y abuso de autoridad, entre otros delitos graves.